Radio, radio, séptimo aniversario, séptimo aniversario de la estación de los grandes éxitos, de la estación de los grandes éxitos, estás escuchando la estación de los grandes éxitos, Tropicundia. Sábado ocho de octubre, sábado ocho de octubre, sábado ocho de octubre, colonia Concepción La Cruz, salón del juzgado de paz, se presentan. La única, la inigualable, Ana Gabriel de la cumbia. Alma Satín. ¡Luz, nada que ver! ¡Luz, nada que ver! ¡Regresa! ¡Luz, nada que ver! ¡Luz, nada que ver! ¿Por qué no das nada? ¡La Santa Cumbia! ¡Él se robó tu inocencia cuando empezabas a vivir! Frente a un hombre con experiencia Caíste en su red y no podía salir ¡Alternativo musical! ¡Alternativo musical! ¡No sé dónde estoy! Me encuentro en este sitio extraño pero no sé cómo llegué ni quién me trajo ¡Luz! ¡Contra Impacto! ¡No! ¡No! ¡Grupo Palabo! Ritmo Sensual Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Si no seré el aire ¡Los Ángeles Inquietos! La casa de mano de recuerdo Para que tú comprendas que no te debo olvidar Que sepas que todavía me acuerdo De los sabientes besos que no supo invocar ¡Los Tenders! ¡Paco Pacorro! ¡Grupo Suspiro! Además, sonido Siboney La actuación especial de las sonoras dinamitas Además, Grupo La Causa Grupo Fast y Show Y sonorizaciones discos brillo Y ahora, lo único que falta por hacer es Invitan la cadena Tropicumbia Carmen Martínez La Chica Tropicumbia Radio en Redes Periódico Foro 21 Llantas Avante de la 44 Poniente 1507 Acuario Producciones Producciones JJ Solo Estrellas Video Filmaciones Miguel Durán La Mera Mera del Sureste Recuerda Recuerda Sábado 8 de Octubre Colonia Concepción La Cruz Salón del Juzgado de Paz A partir de las 7 de la noche Séptimo aniversario De Tropicumbia Radio por Internet Invita a los fiscales 2016 Totalmente gratis La Mera 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 Gracias por ver el video.